En el taller de comunicación y publicidad correspondiente a la etapa de visitas de fortalecimiento, los niños y niñas de M mejoran sus habilidades blandas y habilidades tecnológicas, dando como resultado unas piezas publicitarias para su feria. Acompáñanos a ver lo que están haciendo. Me pareció chévere la experiencia que he aprendido hoy porque me gustó las animaciones, los videos, cómo poner música, cómo editar y esa experiencia es muy chévere y un aprendizaje para los que todavía están en mi colegio y que no pudieron venir. Me gustaría que un día vengan aquí y les voy a contar lo que he aprendido. Lo que más me gustó de este aprendizaje es cómo crear una página web. Les voy a enseñar a mis compañeros de mi cooperativa a cómo hacerla. Y lo que más me gustó es aprender a editar videos para mi cooperativa, Semillas de Vida y Alegría y poder ayudar al medio ambiente con abono que nosotros hacemos. En este día aprendí a compartir y a trabajar en equipo. La enseñanza que le quiero dar a mis compañeros de cooperativa es que nos tenemos que ayudar entre todos y trabajar en equipo.